Suena extraño cuando reflexionamos un poco sobre aquello que literalmente consideramos paisaje, cuando perdemos de vista el rastro de nuestro ADN, cuando contemplamos una vida plena sin esos seres que nos dan tranquilidad y seguridad. En realidad el ecosistema nativo se caracteriza por la interacción y por la proliferación de fauna que puede haber en el sector. Adicional, los bosques nativos aumentan el crecimiento del sotobosque, que son especies que crecen justo debajo de los árboles y permiten la proliferación de fauna. ¿Qué quiere decir esto? Que viene fauna y puede esconderse de sus depredadores o pueden buscar alimentos y adicional a eso, pues causa una interacción entre sí, tanto el aire, el suelo, la fauna, la flora y qué más que el paisaje que vamos a tener en el sector. Los árboles nos generan una absorción de dióxido de carbono, entonces pues principalmente vamos a tener aire puro. Pues segundo, vamos a tener un paisaje espectacular, vamos a tener tranquilidad, digamos que vamos a tener una sana convivencia en general para toda la comunidad, donde vamos a poder pasear a nuestras mascotas, donde vamos a poder hacer ejercicio libremente. Nos vamos a sentir libres y tranquilos en el espacio. Nuestra estrategia en sostenibilidad se enfoca en el desarrollo de productos sociales que permiten generar valor a todos nuestros grupos objetivos para promover la preservación del medio ambiente, mejorar las condiciones de vida de muchas personas y generar recursos económicos que nos permitan proyectarnos hacia un futuro. Por eso hemos declarado que somos una compañía centrada en la gente, comprometida de forma genuina con los sueños de las personas, siempre construyendo relaciones de largo plazo. Es por esto que hemos tomado todas nuestras decisiones con el corazón, teniendo como eje las tres dimensiones de la sostenibilidad. Mediante nuestro producto social, context, guardabosques, queremos sembrar en nuestros colaboradores y clientes esa semilla de conciencia, plantando árboles que perduren en el tiempo, con el fin de reducir la huella de carbono que emite cada uno de nosotros. Hemos iniciado las siembras experienciales con la comunidad, con los propietarios, con los clientes, de las unidades residenciales propias de context. A partir del 2017, alrededor de hace tres años, hemos generado estas prácticas que ya son sostenibles para nosotros y lo principal y la conciencia que nosotros queremos generar entre los partícipes de este programa es que ellos vengan y se den cuenta de la importancia del ecosistema, de la importancia de cuidarlo, de la importancia de la siembra, de por qué sembrar especies nativas, porque en todos nuestros proyectos hemos sembrado especies nativas. Desde el 2017 a la fecha se han sembrado aproximadamente 430 árboles, en donde no solo es sembrar un árbol, sino que es generar una experiencia, tanto con su familia, un compartir con las comunidades. Adicional, tenemos unos aliados estratégicos para la siembra de estos nativos en cada uno de los sectores alejaños a los proyectos. Entre ellos sembramos cedro de altura, drago, pino romerón, siete cueros, entre otros. Y con esto hemos impactado aproximadamente a unas 300, 380 familias. Bueno, finalmente con las siembras experienciales queremos que todos se comprometan con la siembra de estos árboles, con el cuidado de la fauna, de la flora, con la protección al paisaje, porque estamos dejando vida justo al lado de sus viviendas. Entonces queremos que ustedes con sus familiares, con los vecinos, se involucren y tengan el cuidado de cada uno de los árboles, los abonen, los protejan. De verdad, generen y creen conciencia a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias. Garantizar la conservación, el cuidado y el equilibrio del medio ambiente va más allá de alzar la voz, de darle like a una foto o compartir una publicación. El futuro exige cambios en nuestro actuar y sembrar un árbol es un acto de vida. Contex, la casa de todos.